Irnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sienes que la noche convolver Me acariciar Sabes que es solamente mí Debes aceptar la realidad Y es alegría Dile que me mereces Aunque estés con él Confiesa Que con sus burros De estar toda tu piel Confiesa Y la verdad Que si el hombre es con sed Amor desperta Confiesa Que ningún mortal nos podrá separar Eres mi mujer La hermana La hermana La hermana La hermana Unisi Que se enrique Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer la última para despedirnos.